Oye, vamos a ver, lo que no se puede hacer es devolver una faja USA, USA... Oye, 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 oye. ¿Tú sabes al número que llamas? Te lo digo porque es que me la has estado contando, Goyita, que te pusiste la faja y la has devuelto USA. Pero bueno, hermoso, pero ande llamas, que yo no tengo ninguna faja, ni yo conozco ninguna cosa. Pero si es que a mí no me importa. Pero si es que te has equivocado de número. Pero si me lo ha dicho Goyita. ¡Ande, que te me importa! Oye, oye. Oye, eso digo yo. Eso digo yo. Pero que me ha dicho que la faja te la pusiste para la boda. Pero si yo, mira, ¿a quién buscas? Vamos a ver, es que te lo digo porque yo no quiero contigo problemas. Dime, 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 quién te ha llevado la faja. Vamos a ver, el otro día estuve con Encarni, que me ha dicho que estuvo contigo en la boda. Y le dijiste tú al amparito. Pero bueno, pero bueno. La dijiste. Oye, 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 oye. Pero bueno, hermoso, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me he puesto la faja y la voy a devolver porque no se enteran. Pero bueno, ¿y quién es la de la faja? La de la faja es la hija del tío Tenajas. Y yo que sé quién es el tío Tenajas. Pero si le conoces tú, hija mía, el hijo del cartero. Pero bueno, mira, por favor te pido que busques a la persona de la faja, que llames a su número. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, tú estás loco. Pero no, pero si es que no es una cuestión. A ver si me entiendes. A mí qué me importa, Goyita, que tú devuelvas la faja, pero el fabricante se da cuenta porque tú tienes... ¡Es buena leche! ¡Adiós! ¡Oye! ¿Sí? Oye, que me había equivocado. Ah, ah, perdóname, tenía que decirme. Pero si te amo para eso, para decirte que me perdones por no haberte llamado antes, porque es que estaba hablando con una que me he equivocado y que me decía que no sé qué, no sé cuánto. Escucha, que me tienes que devolver la faja. ¿A quién dices eso? Que es que me he equivocado antes y estaba hablando con una que no era. La faja tuya, que se han dado cuenta de que te la... ¡Pero, oh, hermoso! Pero quiero saber quién eres tú. Yo soy el hijo... ¿De quién? De... de Felipe. ¿De Felipe? Felipe el camisero. ¿Quién es Felipe el camisero? Pero bueno, vamos a ver una cosa, muchacha. ¿No le conoces tú de haber ido al baile? ¿Pero que yo he ido a un baile? ¡Cuando era joven! A un baile yo... Escúchame, déjate ahora de cooperativas. La faja, que se han dado cuenta que te la has puesto en la boda. ¡Uy, uy, 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 uy. Pero escucha, que yo quiero hablar con Teodora, que es la de la faja Y yo que sé quién es Teodora Ah, yo pensaba que eras tú La madre que te parió La madre que te parió Como me estás dando conversación, yo que sé Hombre, te he dicho 70 veces que busques a la de la faja Cuantito más amado te lo he dicho Bueno, pues escucha, que perdóname